La segunda participante de la noche, vamos a ver si los desbancan, puntajes muy altos, 92, 92 y 87, tienen que meter 88, si no empataron 87, se viene la segunda participante de esta segunda noche, descanta conmigo ahora, vamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Yo soy de San Francisco, Córdoba, y bueno, hoy es un sueño para mí poder estar acá cantando para ustedes, así que bueno, espero que lo disfruten mucho, gracias. Vamos Rosario, rompela. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!